¡Lanzaron una nueva edición del Black Friday! En un trabajo en conjunto entre el Gobierno de Misiones y la Cámara de Comercio de Posadas, el evento de descuento se realizará entre el 15 al 20 de septiembre. Contará con el acompañamiento del Banco Macro. Herrera Huat encabeza el ranking de gobernadores con imagen positiva. Se ubicó en el primer lugar durante el mes de agosto con un 67,8% según el informe elaborado por la empresa CB Consultora. Lo siguieron el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y el correntino Gustavo Valdés. El Consejo Posadeño lanzó el Parlamento Estudiantil Inclusivo 2020. Innovación tecnológica, movilidad y empatía social serán algunos de los temas que caracterizarán a esta nueva edición. La misma se desarrollará del 3 al 23 de septiembre en modalidad virtual. Mañana las Ferias Francas de Oberá celebran sus 25 años. Se realizará un acto en el emplazamiento del predio ferial 1, ubicado en la avenida Sarmiento, con presencia de autoridades provinciales y comunales. Para los colonos que traen los productos de sus chacras, el espacio promueve la comercialización y el encuentro con los vecinos de la ciudad. Nación oficializó la suspensión del cobro de deudas a las provincias. La suspensión será por 45 días corridos. Se trata de la deuda que varias provincias mantenían con la ANSES por más de 100 mil millones de pesos en el marco de la emergencia sanitaria. Misiones es una de las provincias alcanzadas.